y y vamos a ver le tengo un cuento bueno de pepito el cuentista más famoso lo va a ser en 5 minutos y todavía no hay chiste se le ha dicho pero que no es del chiste que nos estamos riendo no es de pepito no es de qué entonces es de ti que eres tan feo y